Mi nombre es Armando Estrada y me dedico a administrar una empresa familiar. Yo soy de Mexicali y esta ciudad es una ciudad muy cálida en cuanto a su gente. Gente que llega aquí se queda enamorada de cómo se trata. Es una ciudad con mucha calidad, con mucho amor para dar. Mi padre fundó esta empresa hace más de 40 años. Desde hace 10 años que él falleció ya nos hicimos cargo la familia y yo en frente de esta empresa. Una de las primeras ideas fue innovar para llegar a un nuevo sector de mercado. Esta ciudad nos ha ido posicionando nuevamente dentro de la zona como una de las mejores empresas. Una de las piezas claves de nuestro equipo de trabajo ha sido Sergio. Sergio desde hace algunos años ha venido aportando grandes ideas y nos ha llevado a experimentar cosas que no nos hubiéramos atrevido a experimentar solos. Una de las personas que yo más respeto y admiro es mi padre, que aunque ya no esté con nosotros, cada que me levanto y llego aquí a este negocio, visualizo sus 40 años de esfuerzo proyectados en lo que es hoy esta empresa. Por consiguiente, mi trabajo es honrar lo que él hizo y llegar aún más lejos. ¿Qué tal, tiburones? Hola, tiburones, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Estrada, mi compañero Sergio Fuentes. Venimos a proponerles una oferta de trabajo y venimos a presentarles nuestra empresa, Asadero La Tromba. Se han de preguntar qué hacemos. Somos del norte del país, específicamente de Mexica y Baja California. Tenemos más de 40 años en la distribución de tacos. Esta empresa ha ido evolucionando, metiendo nuevos conceptos. Hoy en día, lo que le venimos a proponer es utilizar lo que es nuestra sincronizada. A ver si pueden ver aquí. Son dos tortillas de harina gigantes hechas a manos ahí por nosotros, las cuales llevan frijoles fritos, hachicha con chorizo, queso y carne, entre otros ingredientes. La verdad, está muy buena. Yo me dio hambre. Mándeme. Ahorita le vamos a ver para que le gusten. Esta sincronizada surgió de la idea de generar dos líneas de venta en empresa, porque nos dimos cuenta que a pesar de tener 40 años en la zona, nuestros clientes estaban yendo a otros restaurantes porque eran innovadores. Entonces se nos ocurrió meter una gama de productos nuevos, en los cuales apareció esta sincronizada entre varias ideas que tuvimos ahí. ¿Cuándo? Fue hace más de un año. Exactamente fue en el 2014. En 2015, esa sincronizada se hizo viral en redes sociales. Y aquí fue donde se nos empezó a ocurrir. ¿Saben qué? Hay que hacer un sistema de franquicias. Por aquí hay salsas, si gustan. ¿Nos vamos a parar a echarle salsa? Adelante, adelante, por favor. Se ve buenísima. Está muy buena. ¿Tienen tiendas? ¿Cuántas tiendas? Ahorita tenemos un local, un único establecimiento, en el cual ya tenemos más de 40 años. El año pasado nos reflejó unas ventas de más de 8 millones de pesos. El 2016. Ajá. ¿Con qué utilidad? Con un 45%. A ver, yo le voy a poner chilito. Ahí está el chile, si quieres. ¿Qué es lo que piden? Un millón y medio de pesos. ¿Por cuánto? A cambio del 20% de la empresa. Nuestra idea que dice millón y medio es utilizar una parte para remodelar el local actual, porque es un local ya muy viejo. Otra parte de inversión queremos utilizarlo para publicidad y distribución. Y más de la mitad le gustó. Está muy bueno. De hecho, lo curioso de este producto es que no solo... Cuando se hizo viral, todo el mundo quería la suya. Regresaron por más. ¿Qué se hizo viral? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Es un negocio familiar o cuál es la historia del negocio? Ese negocio tenemos... Mi padre lo fundó en la década de los 70. Él empezó siendo trabajador de otra persona, entonces tuvo la visión de iniciar un asadero. ¿Y ustedes son socios? Él es el representante legal y pues ya yo soy el que le ayuda a dirigir la empresa. Compañero de trabajo, pero ¿tienes algún porcentaje de la compañía? Ah, no. Soy compañero y cocinero también. Y representante legal. Yo también cocino. Eres el abogado cocinero. Ahí hacemos de todos. De todo parejo, todos. Bien, muy bien. ¿El dinero lo quieres para uno, para remodelar el negocio actual? Otro para publicidad. Entonces quiero generar un sistema de propaganda bien establecido y meter un sistema de reparto. ¿Cuánto vale la... ¿Cuánto vale? Ya ahorita con el ajuste de precios y la subida del dólar, yo creo ya 200 pesos. Ahí estábamos vendiendo el año pasado a 170. Y aún así me generaba utilidades. ¿Y qué le alcanza para tres personas o cuatro? Tres a cuatro personas comen muy bien. No has dicho nada de las calorías y bla, bla, bla. No, está traumado. Este es para el fin de semana y tú olvidaste... No, sí está calórica, calórica está, pero se pueden poner de diferentes ingredientes. ¿Quiénes son los socios y qué porcentaje tienen? Ah, no, pues es totalmente de la familia. Somos yo y tres hermanas más, tomamos las decisiones. Y ya pues somos 4, 25% cada uno. Ok. Mira, la verdad es que está deliciosa, me encantó. Si me dejas la mitad que me quedó, me la voy a acabar ahorita. Pero yo no le veo como escala al negocio. O sea, no veo por dónde pueda crecer mucho y menos con los planes que traes por esta inversión, que es simplemente remodelar el negocio actual y meterle publicidad. Los felicito, la verdad es que está muy rica, pero yo estoy fuera. Sí, gracias. Gracias. Yo les quiero dar un consejo. Yo creo que el enfoque para lo que quieren usar el dinero, yo no creo que sea lo mejor. O sea, remodelar el actual. Creo que tienen que pensar más en grande, pensar en cómo llevar, si este ya es exitoso, cómo reproducir para que haya muchas de estas sincronizadas alrededor de la República. Yo sí es un tema que no me identifico tanto con un producto de harina blanca con queso tan calórica y yo me tengo que identificar mucho con el producto. Por esa razón estoy fuera. Adelante, gracias. ¿Usted, señor Jorge? Yo, yo la verdad, este, desgraciadamente no como la combinación de carne con queso y no como carne, entonces no es algo que me, que me llaman. Entonces, yo también estoy fuera. Ah, muchas gracias. Y yo sí como, pero estoy a dieta. Estoy fuera. Sí, yo también estoy fuera, desgraciadamente. Muchas gracias, de verdad, por su tiempo. No, gracias. 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 Pienso yo que pedían algo más saludable y por eso a lo mejor no lo hicieron. Hubo algunos detallitos que faltó pudir, pero pues la verdad nos vamos con experiencia. Ya picarán. Pues yo estoy fuera, pero la sincronizada va para adentro. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó, ¿eh? Qué bárbaro. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Fox On. Escudos. El emprendimiento mexicano-, que. Tiene todo el tiempo. Lub Сейчас levemente manganza con email. ¡Gracias!